Luego también tenemos la evolución del piso salarial en este régimen especial, donde si nosotros nos remontamos al año 2016-2017 vamos a encontrar que el ingreso de nuestros docentes no era el esperado. Sin embargo, a partir del año 2019 se evidencian esas mejoras económicas respecto a los ingresos del año 2019 al 2023 se incrementó más o menos mil soles el piso salarial de nuestros docentes. Cuando hablo del piso salarial me estoy refiriendo a docentes de la primera escala con 30 horas, porque luego en las escalas superiores automáticamente se incrementan un montón más significativos. Entonces, el año 2023 se incrementó 500 soles, ya llegando el piso salarial a 3.100 soles. Entonces, para el siguiente año, en este momento tenemos aprobado en el proyecto de la ley del presupuesto también un incremento al piso salarial de nuestros docentes de educación básica de 200 soles. Eso significará que puedan llegar en el piso salarial a 3.300 soles. Y eso tiene una, digamos, no solamente se refleja en los ingresos mensuales, sino también en los beneficios sociales. Cuando el docente se retira de la carrera, el cálculo de su compensatoria por tiempo de servicio se hace en función a la nueva remuneración que percibe. Las asignaciones por tiempo de servicio también se hacen en función a la nueva remuneración que percibe cada docente. Y este es el piso salarial exclusivamente de docentes de 30 horas, porque tenemos directores, especialistas en educación, que su jornada es de 40 horas cronológicas. Y lógicamente su piso salarial está por encima de los 3.100 soles. La apuesta es que en los años que vienen podamos ir planteando mejoras salariales a nuestros docentes para que puedan mejorar su desempeño en las instituciones educativas y también puedan desarrollarse dentro de este régimen especial que se realiza a través de evaluaciones meritocráticas. Adicional a las remuneraciones, también nosotros otorgamos asignaciones o ingresos adicionales por laborar en zona rural, en zona de frontera, en zona BRAE, en instituciones educativas unidocentes, en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, en instituciones educativas multigrado. De acuerdo al contexto geográfico, podemos encontrar instituciones educativas con estas características y los docentes que elaboran en estos lugares perciben adicionalmente a su remuneración mensual estas asignaciones temporales adicionales.